Quiero decir que uno es perfectamente consciente de que en esta elección que vamos a vivir no en las PASO, sino en octubre básicamente se juega absolutamente todo se juega la libertad de mucha gente se juega un modelo de país se juegan empleos se juegan cargos, sueldos se juega el poder y junto con el poder también se juegan negocios y digo esto porque yo nunca compré eso de que hay buenos de un lado y malos del otro no, no, no es así no hay buenos de un lado y malos del otro esta es una impostura que la denominada grieta les hizo a muchos creer una grieta provocada por los medios de comunicación que le han hecho un daño enorme a la sociedad está claro no hay buenos de un lado y malos del otro uno es perfectamente consciente de eso y también como periodista es consciente digamos es la regla básica como cuando recién empezás sobre todo el periodismo de opinión que cuando vos opinás en un sentido automáticamente te putean del otro esto es inevitable porque siempre vas a dejar a alguien mediante tu opinión al descubierto y mucho más en un país donde la polarización a raíz de esta grieta está llegando al 80% no hay espacio para ir por por la ruta del medio y esto no tiene nada que ver con lo que fue en su momento Sergio Massa ahora bien esto uno debe aceptarlo como reglas de juego está clarito yo en lo personal lo acepto son las reglas de juego y aquí viene la parte donde voy a comenzar a tutear he estado practicando desde las últimas horas así el tuteo bueno le quiero hablar públicamente al concejal Federico de Achaval de Achaval no ladres mordé si vas a morder mordé pero no me ladres no me envíes a tus cuscos aquellos que te siguen en la campaña a putearme por las redes no me envíes pelotones de de chihuahuas o en todo caso de caniche toys no me envíes esto no me envíes a un supuesto supuesto abogado que ha perdido las neuronas por el consumo de vaya a saber qué sustancia amedrentarme no me envíes a un ex policía que jamás fue policía tampoco envíame en todo caso un ovejero alemán o un rottweiler porque ¿sabes qué? de achaval recién ahí encontrarás la respuesta que tú te mencionas